Soy Raúl Porra Cerna, médico cirujano, tengo la especialidad en medicina de emergencias y desastres. Durante la temporada del COVID, en la primera ola como jefe del servicio de emergencias propuse la reorganización del servicio. Se tuvieron que crear diferentes estrategias que fuimos modificando a través de los meses y de acuerdo al volumen de pacientes. Se fueron actualizando los protocolos de manejo, se dividieron las emergencias, tuvimos una emergencia no COVID y la emergencia COVID. Comenzamos a recibir todo paciente respiratorio y se tenía que hacer un descarte de enfermedad, si era o no era, y empezar a manejar los pacientes de acuerdo a la severidad. Han sido momentos muy, muy duros. Hemos tenido personas que han ingresado y se les ha tratado de dar toda la oportunidad, se les ha intubado todo el soporte y a pesar de tener todos los cuidados, a pesar de tener todo el soporte, no todos los pacientes logran salir. Lamentablemente es una enfermedad de muy alta mortalidad. Personas jóvenes, personas adultas, bastantes personas fallecieron. La llegada de la vacuna es una esperanza para todos, es segura, nos va a ayudar a todos, va a ayudar a que de manera progresiva no tengamos en una primera fase casos tan severos y ya en fases posteriores ir reduciendo los números de casos. Al ser parte del primer equipo en ser vacunado, vamos a poder seguir enfrentando la enfermedad con mucho mayor seguridad. Voy a continuar en primera línea, voy a continuar enfrentando esta pandemia y es parte para lo que estoy formado. Yo pongo el hombro por el Perú. Gobierno del Perú